... Desde temprano en la tarde, quienes encabezaron la campaña pro-referéndum tenían claro que no se había alcanzado la meta y que incluso la votación iba a estar muy por debajo del 25% del padrón electoral. El diputado Pablo Abdala se mostraba sereno ayer y habló del fin de una etapa. Esto no hay que plantearlo en términos de ganar o perder. Lo que hemos generado con gente de todos los partidos políticos y con la firma y la adhesión de líderes políticos, de legisladores del Partido Nacional, del Frente Amplio, del Partido Colorado, del Partido Independiente, era la instancia para que la gente se pronunciara. La gente se pronunció, la gente resolvió, no concurriendo a las urnas en el nivel suficiente, que no haya una instancia de referéndum en octubre. Y eso tenemos que tomarlo con total serenidad y asumir, por lo tanto, que se ha cerrado un ciclo. Apenas cerraron las urnas, Pedro Bordaberri se hizo presente en la sede de la comisión que impulsó el referéndum. Una hora antes, aproximadamente, también había pasado a saludar su colega Jorge Larrañaga. Bordaberri reconoció que hubo una derrota política. Uno tiene que pensarlo, porque cuando lo mira dice, che, pero todos los que hemos anunciado que vamos a ser candidatos a la presidencia el año que viene, de todos los partidos. Todos llamamos a votar, dijimos que estábamos de acuerdo, y la gente nos acompañó. Entonces, bueno, creo que hay una cosa, quizás de lo más positivo que uno ve acá, que los uruguayos votan lo que ellos quieren, no lo que los candidatos decimos que tienen que votar. Gracias. 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 Gracias.